La verdad que muy contentos, no solo por los beneficios, sino por tener la presencia de la máxima autoridad de la provincia en estos parajes. Uno se siente tenido en cuenta y realmente el esfuerzo que se hace para poder pelearla día a día, contener, gestionar, se ve reflejado en que la máxima autoridad de la provincia te visite y que se lleve el compromiso y vea en realidad cómo son nuestros parajes, cómo es nuestra idiosincrasia y realmente es una muy buena señal que esté el gobernador en este paraje. Una de las cosas que le pediste fue la luz, la interconexión hacia alguna de las líneas que pasan cerca del paraje. Sí, nosotros venimos hace mucho tiempo pidiendo el interconectado, estamos a 30 kilómetros de Manuel Choique, que ellos tienen la interconexión de la zona andina, y estamos a 25 kilómetros de la interconexión con Ingeniero Jacobazzi. Yo creo que en algún momento se va a dar, no es una obra barata, pero creo que el beneficio va a ser a largo plazo. Es una recorrida que se ha propuesto el gobernador desde el principio de su gestión, de recorrer todas las comisiones de fomento, darle un tratado, darle una atención, como nunca la han tenido ellos. Hay, por ejemplo, comisiones de fomento que la mayoría de los parajes hace 30 años, desde que empezamos, nunca había sido visitada por un gobernador. Se han entregado casas de 4, núcleos de 4, núcleos de 6, núcleos de 2, y bueno, en otros lugares en este año está concluyendo la entrega de 10 vehículos 0 kilómetro, 4x4. Ha tomado como estrategia el señor gobernador de entregarla a todas aquellas comisiones de fomento que les cuesta más estar comunicadas sobre los accesos de la ruta, que están más metidas dentro de lo que es las mesetas, todas esas cuestiones, se ha tenido en cuenta. La gente queda muy contenta, los comisionados también, uno que lo acompaña en la gestión también tiene respuestas, y esto es saludable para todos, para el equipo de gobierno, para el comisionado que está en su paraje, para la gente, puede estar en contacto mano a mano con el gobernador, le dedica mucho tiempo, realmente, dedicación.